En una cajita de oro En una cajita de oro En tus manos las caricias soñadoras Para darte de besitos cada instante y cada hora Vuela, vuela palomita, tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer que lo voy a ver mañana Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide, negra, te llevo en el corazón Ya previenes morenita, esta noche si nos vamos Cuando recen el rosario, ay, rezando los dejamos Cuando salgan a buscarte, ya verás en dónde andamos Esta noche no habrá luna, pero habrá muchas estrellas